La luz está activada. Bienvenido a casa, Marcos. La luz está activada. 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 La luz está activa. La luz está activada. Gracias. ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carlos. Si quiere lo puedo llamar. No. No te molestes. Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. ¿Televisión? ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? No, claro. De acuerdo, Carlos. Por otro lado, anoche, el embajador de Estados Unidos volvió a reiterar en una reunión de urgencia de la ONU que su país no aceptará esta elección bajo ninguna circunstancia. Al parecer, varios destructores estadounidense se dirigen al mar de Vález. Dagnastor, buen secretario general de la ONU, ha anunciado en prueba de prensa que nunca habíamos estado tan cerca de una tercera guerra mundial. Televisión a pagar. La humanidad es deprimente. No hay más que avaricia, estupidez y violencia. Cinco mil años de civilización para estar donde estamos. La humanidad es deprimente. No hay más que avaricia, no hay más que avaricia. La humanidad es deprimente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quita la sábana. Gracias. 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 ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. ¿Pero qué? ¿Pero qué voy a pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Es una copia perfecta de la realidad Pero pintar no consiste en copiar el mundo Sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves No creo que yo pueda hacer eso No está en mi programación Vamos, prueba, coge ese lienzo Hazme un favor, cierra los ojos Cierra los ojos Confía en mí Intenta imaginar algo que no exista Algo que no hayas visto nunca Ahora concéntrate en cómo te hace sentir Y deja que tu mano se mueva por el lienzo No está en mi programación Dios mío Hola, papá Leo No te he oído entrar Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? No tienes buen aspecto Sí, sí, estoy bien Escucha, necesito dinero, papá ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Eh, pues, no dura para siempre, ¿sabes? Sí Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No No, 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 te juro que no es eso No me vientas, Leo ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto Lo siento La respuesta es no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo ¡Es una puta máquina! Leo, ya basta Ya basta No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros Nunca has querido a nadie Nunca me has querido, papá Nunca me has querido No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros No te importa nada, solo tú y tus pasos cuadros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Taglas para el Canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó... ...para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz. Con historial por robo y agresión con agrovantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa. Apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar... ...a la mañana. Diría que lleva ahí unas tres semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. Alarma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba atrancada por dentro y las ventanas cerradas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas. ¡Dios! ¿Pero qué coño hace? Estoy analizando la sangre. Puedo hacerlo sobre la marcha. Perdone. Debí decírselo. Está bien, aunque no te metas más pruebas en la boca, ¿vale? Vale. No me jodas lo que me quedaba por ver. No me jodas. No me jodas. No me jodas lo que me quedaba. Las letras son perfectas. Ninguno va a escribir con tanta precisión. Cris, ¿está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. Cristal rojo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Cris, quiere un análisis de narcóticos. Eso está hecho, teniente. Mike, ¿ya has tomado las muestras? No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Segurarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciaría. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. Sí, ya está. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.